Lancha presenta oficialmente toda la gama de la nueva Lancha Ypsilon, disponible en tres nuevos niveles de equipamiento. El elegante Lancha Ypsilon dedicado a los clientes más jóvenes, la nueva Ypsilon LX, la versión más completa y con las especificaciones más altas, la nueva Lancha Ypsilon Edicione Casina, para aquellos que quieren sentirse como en casa en su automóvil. Las tres versiones de la nueva Lancha Ypsilon están disponibles con una versión híbrida o 100% eléctrica, para una oferta completa, versátil y líder en el segmento. La nueva Ypsilon lidera el segmento de los hatchback premium de la clase B, gracias a su sistema de iluminación exterior.